cero de la noche pues lo prometido es deuda os dije que os debía un par de unboxing con una cosita muy chula de la peli de the flash más concretamente de los batman que aparecen de flash y hoy voy a hacer un primer vídeo centrado en el batman de benafleck vale aquí tenemos esta figurita bueno esta figuraza vale y también tenemos como no la batmoto el bat cycle yo que como soy sam del sur me cuesta decir para cycle y digo la moto de batman y ya está así que bueno esto donde lo podéis conseguir pues muy fácil en la web de nuestros amigos de bandai yo lo voy a poner por aquí para que entre y también lo tendréis en la descripción del vídeo vale vamos a empezar con el batman de verafleck mira la cajita que tiene su muñequito dibujado como sacando a la flecha y qué más cositas tienen por aquí a ver vamos a poner dos cosillas bueno mirar ahora lo saco vale la peana y la cajita como siempre bueno pues como decía viene con su peana por si lo queremos poner de pie como el resto de figuras que también su cartita coleccionable y aquí la tenéis con su descripción aquí detrás el nombre real bruce wayne etcétera 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 yo tengo todas las de las demás figuras no sólo de flash y nos ya sabe que más parlán aquí en españa que lo distribuye bandai siempre estas figuras de tener su cartita y a mí me gusta guardarla no os he ahorrado el verde sacar el muñeco de la cajita porque viene súper bien empaquetado así que he preferido ahorrar ese rato de verme con la tijera cortando todos sus anclajes y tal para que veamos directamente las figuras mirar aquí aquí estoy un poquito para el lado la verdad que la cara la cara de benafle es lo que quizá le falla un poquito a la figura porque por ejemplo recuerdo el batman de benafle también de la liga de la justicia con el traje táctico que sacaba en la versión bueno tanto la de widon como la de zack snyder y parece como si teníamos un poco más marcado de la cara de benafle aquí en esta ocasión creo que un poquito lo que más le falla pero por lo demás está bastante guay si vemos los detalles del traje un traje peculiar la capa es de tela que en otras ocasiones la capa de esta figura ha sido de plástico con su caído de plástico aquí no aquí como vemos sale de digamos de la capucha una figura totalmente articulada veis aquí tanto los brazos aquí la cabeza se ve por aquí la cabeza a los pies veis así después lo enseñaré un poquito más aquí ahora así esta posición la voy a poner que parece que así como mira como volando a ver cómo se queda con la capa abierta vamos a ver mira así que está como voy a portabaco ahora vengo me gusta mucho los detalles de del cinturón la verdad que está bastante bastante guay lo que la figura en sí como complemento viene estos puños veis que son intercambiables por las manos que tienen yo no sólo voy a cambiar sabéis por qué porque esta figura que ahora os pondré en algún que otro detalle va a ir montada en su batmoto bueno aquí le vemos más en detalle con esta mirada con ojos blancos es curioso todavía no hemos visto al batman con ojos blancos salvo alguna pequeñísima excepción en batman contra superman en aquel vídeo de la cámara de seguridad en el que a flecha entraba ahí a robarle a les luthor pero me gustaría ver un poquito más y de del ojo blanco de batman la verdad que vemos que este traje un tanto peculiar con una especie así como de chapas metálicas en la película no que aquí está bastante bien reproducido el cinturón como decía en detalle está bastante guay y aquí tenemos las botas todo esto totalmente articulado y con la con la capa que como os decía antes sale de la capucha y es de tela y la verdad que quedaba en la caída queda bastante bastante chula y aquí tenemos la botón veis aquí también con su logo de flash el bachay con bachay con con este dibujo tan chulo vale y como antes os voy a ahorrar el verme abrir la caja así todo lo que tiene aquí porque viene con mucha seguridad para que no se salga no se golpee y cuando lo reciba en casa venga perfectamente bueno pues ya he sacado la caja de su envoltorio lo primero la la postal y está la cartita la bat carta y así lo veis que no de reflejo por supuesto que con su descripción que era guardadita junto a la de la figura de benafle me gusta mucho estas cartitas la verdad me gusta que la tengo del resto tengo y guardado ya enseñaré otra otro día y ahora sí que vamos a ver en detalle la bat moto el bat cycle que me encanta mira qué chulo mira en la rueda gira quiere que no está aquí de oye que te está parada y que si el hombre quiere darse un paseito pues pueda girar la de adelante y la de atrás vale mirar a mí este vehículo cuando salieron aquellas fotos aquellas imágenes de rodaje que se veía el especialista montado no era la moto definitiva ya sabe que después con el cgi demasiado arreglado pero dije igual tiene pintarse una secuencia chulísima y efectivamente sólo empieza la película ya vemos a afle disparando con estas pedazos mirar de ametralladora que están súper chula y que nos dan una apertura de la película maravillosa me gusta mucho ese montaje paralelo entre flash salvando a los bebés y batman detrás de los ladrones y de los malvados con este pedazo de moto vemos que también en la parte de atrás aquí no se aprecia muy bien pero si está por aquí detrás así aquí se ve un poquito se aprecia la turbina esta turbina la que empieza a soplar a topastilla y va a una velocidad que me flipa es que esta secuencia me mola mucho cuando tenga la peli en blu-ray o la ve aquí en las plataformas la pondré una y otra vez porque me gusta ahora os enseño algún algún detallito y cómo queda con el batman aquí montado aquí vemos la moto más en detalle la verdad que está súper súper chula me encanta mira ahí tiene para apoyarse en la turbina que os decía antes que sea un poquito un poquito mejor ahí está el asiento mira qué pena que esto no se encienda pero bueno y así no sería ya la la repera tengo por aquí aquí el frontal con estas dos pedazos de ruedas que queda mucha estabilidad conjunto vemos aquí su manillar a un plano cenital que queda chulísima bueno la verdad que he montado el a flex que aquí en su moto queda genial de veis lo que os decía que se puede poner ahí andar voy a hacer un plan y voy a ir por el suelo como corre un poco bueno pues aquí lo tenéis como he enseñado que va flex con su moto mirad que es que pasada que como terminaba diciendo no te columpis que te meto candela y nada como decía esto lo podré encontrar en la web de banda y que lo tenéis por aquí y en la descripción del vídeo también la tenéis vale este es mucha más figura porque me he reservado para otro día ese pedazo de bat móvil con su michael keaton regresando al papel de batman bruce wayne y ese lo vamos a ver otro día de momento disfrutamos con el amigo affleck y su bat cycle así hasta luego y y y y y y y y